Receta para hacer tortilla de espinacas y queso de cabra. Deliciosa para una comida ligera o una cena, tanto caliente como fría. Si lo prefiere, puede utilizar un queso de cabra cremoso en lugar de endados. Preparación 8 minutos, cocción 12 minutos. Para 4 raciones, ingredientes. 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 nuez de mantequilla, 4 cebolletas limpias y picadas, 2 puñados grandes de espinacas baby, 6 huevos batidos, sal y pimienta negra recién molida, 100 gramos de queso de cabra endados, de 6 a 8 hojas de albahaca picadas. Procedimiento 1. Caliente el aceite y la mantequilla en una sartén antiadherente grande. Añada las cebolletas y sofríalas, removiendo durante 2 minutos hasta que estén blandas. Agregue ahora las espinacas y remueva de 1 a 2 minutos. Deje que se hagan 1 o 2 minutos más para evaporar el líquido. Extienda uniformemente las espinacas en la sartén. 2. Sal pimienten los huevos y viértalos en la sartén. Esparza por encima el queso y la albahaca. Cocina a fuego lento. Alzando de vez en cuando la tortilla e inclinando la sartén para que baje el huevo a un crudo. Mientras tanto, precaliente el grill a temperatura media. 3. Levante el borde de la tortilla con una espátula para ver la base. Tras unos 5 minutos, cuando esté dorada por debajo, pero la parte superior siga líquida, ponga la sartén 2 o 3 minutos bajo el grill para que se dore. Córtela en cuñas y sírvala con pan crujiente. Variante. Tortillas de ortigas y queso azul. Prepárela de la misma manera, pero en lugar de espinacas, use dos manojos grandes de cogollos de ortigas. Póngase guantes para recogerlas y lavarlas. Cuando las rehogue, añada dos cucharadas de agua y luego deje que se evapore el líquido. Como en la receta anterior, sustituye el queso de cabra por 100 gramos de queso azul cremoso y la albahaca por 6 a 8 hojas de salvia picadas. ¡Gracias!